WALTER K. KAPLEMÁN Frankfurt, 1941 Uy, qué bárbaro, es el pasaporte de un alemán Seguro que vino para el mundial Dale, vamos a guardarlo de recuerdo Sí, dale Pero el hombre que lo perdí debe estar preocupado ¿Te imaginás si te pasara a vos? Sí, tenés razón Creo que lo mejor es ir a devolverlo ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía Vamos Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos Sí, por todos Por usted, señora Por usted, señor Por mí Y por ustedes también, muchachos Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos Esta es nuestra gran carta de presentación Y no tiene que haber faltas de ortografía Así que vamos, muchachos Con buena letra Y va a ser mundial ¡Vamos! 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 ¡Vamos!